Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Así es tal cual como había prometido este es el tercer video de la saga de Satoru Gojo ha regresado. Ya que sin duda alguna esta impactante revelación del último capítulo nos voló la cabeza a todos y una gran cantidad de teorías comenzaron a surgir. La mayoría de ellas diciendo que todo esto es un engaño de jeje y que realmente Gojo nunca volverá. Pero en este video no hablaremos de esas opciones ya que ya tienen otros dos videos hablando de esto. En este video estaremos hablando principalmente de las teorías en donde se confirma el regreso de una u otra manera del mismísimo Satoru Gojo para volver a tener un enfrentamiento con su kuna, la maldición suprema o quien se le ponga enfrente. Pero bueno ya con esto dicho ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno como acabo de mencionar hay bastantes teorías con respecto al regreso de Satoru Gojo. Empezaremos con la más básica y simple de todas. Y es que claramente de alguna manera Shoko estuvo intentando curar a Gojo por todo este tiempo. Gracias a su técnica inversa pero obviamente curar a alguien que fue partido por la mitad no es tarea sencilla. Así que por eso el regreso de Gojo ha tardado tanto. De hecho me llama la atención precisamente que jeje haya dado varias explicaciones con respecto a la técnica inversa. Y como es que esta funciona. Desde aclararnos que para matar a alguien definitivamente es necesario cortarle la cabeza. Hasta decirnos que también cuando aplicas técnica inversa en alguien más. Este tiene que aceptar la curación. Por lo que el proceso no es tan simple como parece. Así es pareciera que jeje poco a poco nos va dejando pistas. Con respecto a la posible resurrección de Satoru Gojo. Y como esta podría llegar a ser posible. Además de que también para este punto de la historia. Hemos visto como el voto vinculante cobra muchísima relevancia. Por lo que también si es que Shoko no tiene la capacidad suficiente con su técnica inversa actual. Y la posible potenciación de Gakuganji y Urahime. Todavía se encuentra el voto vinculante. Dándole una posibilidad más a Shoko para que esta pueda curar a Gojo de alguna manera. Honestamente incluso se me haría ilógico que con todas estas señales. Shoko no fuera capaz de curar a Gojo. Obviamente si utilizamos el voto vinculante. Tal vez las condiciones podrían ser un tanto complicadas. Ya que hay que recordar que a pesar de que los votos vinculantes para su cuna. Siempre le dan beneficios. Para el resto de los mortales pues esto es un poco más costoso. Así que si tal vez Shoko utilizar un voto vinculante para mejorar su técnica inversa. Esta tendría que dar algo muy importante. Incluso al grado de ofrecer su propia vida. Pero bueno como dije. A mi se me haría lógico que de alguna forma Shoko pueda lograrlo. Obviamente si es que se requiere sacrificar a Shoko para que Gojo viva. Probablemente Gojo no estaría tan de acuerdo con esta solución. Aunque independientemente de todo. También se ha dejado una trama muy abierta con respecto a Shoko y su personaje. Ya que en varias ocasiones antes de la pelea con su cuna. Se nos hizo un enfoque en ella. Y como quería demostrarle a Gojo que él realmente no estaba solo. Además de mencionar que sus estudiantes lo necesitaban. Es por eso que a mi me cuadra demasiado. Que de alguna u otra manera. Shoko se tiene que ver involucrada en el regreso de Satoru Gojo. Esto es algo clave. A mi parecer el momento más importante de este personaje será traer de vuelta a Gojo. Y eso es lo que espero. Pero bueno por si la técnica inversa no es suficiente. También tenemos otras opciones para traer de vuelta a Gojo. Una de ellas es una de las que más me ha llamado la atención. Y que viene a partir de la habilidad recientemente revelada por parte de Ui Ui. El cual tiene la capacidad de hacer que las almas cambien de cuerpo. Así es. Esta vendría a ser otra de las formas en que podríamos traer de regreso a Satoru Gojo. Es decir a final de cuentas que básicamente cambien el alma de Gojo hacia otro cuerpo. Gracias a la habilidad de Ui Ui. Como ya hemos visto el hecho de que una alma tome otro cuerpo no es algo nada descabellado. Incluso el propio Sukuna está haciendo esto actualmente. Debido a que ya tomó el cuerpo de Yuji en una ocasión. Y en este momento posee el cuerpo de Megumi. Por lo que decir que ahora Gojo tome el cuerpo de alguien más. No sería trampas. Simplemente sería igualar las condiciones. Además algo importante a tomar en cuenta. Es que tal cual como Sukuna lo hace. Parece ser que el hecho de que tu alma entre a otro cuerpo. No restringe tu poder al 100%. Debido a que vimos como Sukuna utilizaba sus habilidades. Tanto en el cuerpo de Yuji como en el de Megumi. Sin prácticamente ninguna restricción. De hecho lo único que lo puede restringir. Es no tener su alma completa en ese cuerpo. Además de que también que la propia alma del cuerpo principal. Pelee por el control. Pero obviamente en el caso de Gojo. Esto no sucedería. Ya que la persona a la cual intercambia el cuerpo. Estaría ofreciéndose como voluntaria. Para que Gojo lo controle. Así que este no vendría a ser un problema. Por otro lado regresando con la técnica de Ui Ui. Este explicó que las almas y los cuerpos. Funcionaban básicamente como una caja con algo adentro. Y lo que él hacía con su técnica. Era intercambiar lo que había adentro. Sin abrir la caja. Ya que como sabemos. Si abres la caja. Básicamente el cuerpo empezaría a tomar la forma del alma. Por lo que Ui Ui no hacía esto. Pero supongo que si hay un cambio de cuerpos con Gojo. En este caso si tendría que abrir la caja. Para que Gojo pudiera recuperar su cuerpo original. Y así poder recuperar su máximo potencial. Ahora tomando en cuenta esta posibilidad. Surgen varias preguntas. Número 1. ¿Quién se ofrecería como tributo? Obviamente una de las opciones que más mencionan. Es Ui Ui. Ya que tal vez para poder abrir la caja. O algo por el estilo. Se requieran de ciertas restricciones. Que solo Ui Ui pueda hacer con su propio cuerpo. Además de que si también vas a usar un recurso tan impresionante como este. Lo más lógico sería sacrificar a Ui Ui. Para que no siga intercambiando a personas. Y reviviendo personajes. Así que tal vez esta resurrección solo se pueda hacer una vez. Aunque por otro lado. Si también tuviéramos que ofrecer a un personaje como tributo. Tal vez Shoko podría ser una opción. Por el mismo hecho que mencioné antes. Es decir que ella quería demostrar que Gojo no estaba solo. Y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para traerlo de vuelta. Así que también en esta teoría. Shoko podría caber. Una única pregunta que queda ante esta situación. Es que es lo que pasaría con los seis ojos. Ya que si. A pesar de que el alma de Satoru Gojo fuera transferida a otro cuerpo. Y esta tomara la forma del cuerpo de Satoru. Realmente también los seis ojos serían transferidos. Honestamente en este punto si tengo mis dudas. No se como llegaría a funcionar. Ya que directamente un Satoru Gojo sin los seis ojos. Pues no serviría de mucho. Aunque algo a tomar en cuenta. Es que si usaron este método. Pues de alguna manera los seis ojos si llegaron a Gojo. Obviamente en este punto simplemente tenemos la confirmación del ojo izquierdo. Por lo que tal vez de alguna forma se trasplantó. O por otro lado el alma si pudo atraer los seis ojos a nuevo cuerpo. Honestamente todo esto sería muy interesante. Además usar el recurso de Ui Ui. También sería importante. Ya que sabemos que a final de cuentas. Este cambio solo es temporal. Por lo que si podríamos tener a Gojo solo por algún tiempo. Y esto haría que su regreso tampoco fuera tan injusto para su cuna. El cual se encuentra en pésimas condiciones. Imagínense que solo vamos a tener a Gojo por cinco minutos o algo por el estilo. Creo que eso sería demasiado poco. Pero aún así sería bastante genial. Ya que Gojo daría el último empujón para derrotar a su cuna. Tal vez incluso Gojo sería el que saliera de ese cuerpo. Pues sobre todo para que ese cambio no sea permanente. No sé qué tal les parezca esta teoría. Pero honestamente a mí me gusta. Y bueno ahora continuamos con la tercera pregunta. Una que de hecho estuvimos hablando en directo. Y me llamó bastante la atención. Y es que realmente Satoru Gojo esté regresando como maldición o espíritu vengativo. Así es. ¿Se imaginan qué tan brutal y espectacular sería ver a Satoru Gojo en forma maldición? Honestamente me encantaría ver algo como eso. De cualquier forma analizando las maneras en las que Satoru podría regresar como maldición. Realmente conocemos dos métodos hasta el momento. Aunque podrían ser tres. Pero directamente el primer método sería básicamente morir sin energía maldita. Tal cual como lo hizo Naoya en su momento. Hay que recordar que él murió gracias a un cuchillo normal. Y es por eso que él pudo regresar como maldición a final de cuentas. El único problema es que sabemos que el método de muerte de Gojo en este caso sería por el corte de su cuna. Por lo que no podría regresar como maldición de esta manera. A menos de que antes de que muera matemos a Gojo con algún arma normal. Y de esta forma ahora sí podría regresar de esa manera. La verdad es que no estoy seguro de que esta teoría pueda ser válida. Pero bueno si no hay ninguna otra opción valdría la pena intentarlo. Para ver si Gojo regresa como maldición. Pero bueno ahora vamos por otro método que tal vez podría tener un poco más de sentido. Que sería el método de Rika. Ya que sabemos que de alguna manera Yuta fue capaz de atar el alma de Rika al mundo humano. Gracias a un objeto como es su anillo. Y posteriormente la convirtió en una especie de maldición. Obviamente también se requiere que la propia alma decida quedarse y tenga un objetivo muy claro que cumplir. En el caso de Rika por ejemplo sería amar y proteger a Yuta. Y básicamente el amor verdadero fue lo que logró que Rika se volviera tan fuerte. Y que también Yuta pudiera atar a Rika. Es por eso que ahora nos preguntamos. ¿Cómo sería posible que alguien pudiera atar a Satoru Gojo bajo estas condiciones? Si hablamos de amor o de una relación muy importante. Además de también tomar en cuenta los personajes que se encuentran ayudando a Gojo en este punto. Creo que dos de los personajes con más posibilidades de hacerlo sería Shoko y Utajime. Ya que sabemos que había ciertas interacciones por ahí. Aunque si me lo preguntan a mí yo apuesto un poco más por Shoko. Ya que como mencioné antes se le dio cierto enfoque antes de la pelea contra Sukuna. Así que creo que ella podría ser clave en cualquiera de los regresos de Gojo. Así que si alguien va a atar a Gojo podría ser Shoko. El único problema es que no sabemos si cualquier persona o hechicero es capaz de hacer este tipo de atadura. Por lo que tal vez a final de cuentas Shoko ni siquiera tenga la capacidad de hacer algo como esto. Y sea algo exclusivo de Yuta. Es por eso que esta sería la segunda opción. Es decir que Yuta después de recuperarse del corte de Sukuna. Pues decida atar el alma de Gojo. Y hacerlo que regrese como maldición al más puro estilo de Rika. Obviamente la relación entre Gojo y Yuta. Si es algo importante es prácticamente un amor fraterno o de compañeros maestro y alumno. Así que tal vez ese sentimiento pueda ayudar a realizar una atadura. En cuanto al objeto al cual debe atarse. Sería muy interesante que pudiéramos tomar los seis ojos como ese objeto de la atadura. Así imagínense gracias a esto podríamos cumplir dos teorías de golpe. Es decir Yuta con los seis ojos y Satoru maldición. La verdad es que sería un escenario perfecto. Ahora la otra pregunta es cuál sería la razón por la que Gojo decidiría quedarse incluso como un espíritu vengativo. Y bueno una de las respuestas fáciles sería para matar a Sukuna. Aunque personalmente no creo que el alma de Gojo decida quedarse por esta razón. Ya que como vimos en el limbo Satoru Gojo aceptó su derrota frente a Sukuna. Con algunos arrepentimientos pero a final de cuentas estaba satisfecho porque él dio todo de sí. Así que particularmente creo que una de las razones más fuertes por las que Gojo decidiría quedarse junto a Yuta. Sería precisamente para proteger a todos sus alumnos. Creo que esa sí sería una encomienda que Satoru Gojo quedaría pendiente. Ya que a pesar de aceptar su derrota él no querría permitir que Sukuna acabe con todo. Y que sus alumnos sufran el precio de que él haya perdido. Así que creo que por esa razón Satoru Gojo sí podría decidir quedarse. Y bueno independientemente de si esta teoría es lógica válida o algo por el estilo. No me pueden negar que sería completamente épico y espectacular ver a Satoru Gojo en forma maldición contra Sukuna. Básicamente sería el enfrentamiento de las maldiciones más poderosas. Incluso si quieren ahí podemos meter a la maldición suprema para que Sukuna se vuelva más fuerte. Y así tendríamos un enfrentamiento completamente brutal. Para ver quién se convierte en el nuevo rey de las maldiciones. La verdad es que sin duda alguna esto sería tremendo. De hecho hablando del nuevo rey de las maldiciones. Desde un inicio no sabemos cómo es que Sukuna pasó de ser un humano a una maldición. Así que ese podría ser el tercer método para convertirse en maldición. Lo que Sukuna hizo que todavía no se nos revela. Y tal vez Gojo sea de los pocos personajes capaces a realizar un método como ese. Tal vez su convicción de aferrarse a la vida sea lo que lo transforme en maldición. Honestamente no lo sé. Pero bueno estas no son las únicas teorías que tenemos. Ya que todavía nos queda una teoría más. Que también he escuchado que la han mencionado en múltiples ocasiones. Y a la vez también me parece una de las mejores. Ya que creo que Jeje nos ha dejado muchísimas pistas al respecto. Y esto es básicamente que Satoru Gojo haya hecho un voto vinculante. Sacrificando uno de los seis ojos para así poder sobrevivir. Honestamente esta teoría a mi parecer tiene bastantes puntos a su favor. Ya que como mencioné Jeje ha dejado algunas pistas al respecto. Y precisamente tenemos una imagen del volumen que acaba de salir de Jujutsu Kaisen. En donde curiosamente se observa el ojo derecho de Satoru Gojo brillando. Como si ese fuera el momento en el que Satoru Gojo está haciendo este voto vinculante. Y como sabemos en el escenario donde Satoru Gojo reaparece. Solo podemos observar el ojo izquierdo. Es decir básicamente el ojo brillante que vimos en la imagen anterior. Es el que se estaría sacrificando. Y por eso actualmente Satoru Gojo solo tiene un ojo. Si me lo preguntan a mi honestamente me parece un voto vinculante justo. Es decir está sacrificando la mitad de todo tu poder y precisión. Uno de los seis ojos. Para así tener una oportunidad de sobrevivir. Maximizando tu técnica inversa. La verdad es que si yo fuera el juez que emite esos votos vinculantes. Yo aceptaría el trato. Me parece algo justo. Por otro lado también hablando de este posible voto vinculante. Al parecer la situación no sería tan sencilla. Ya que si realmente Gojo hubiera pedido una curación rápida. Pues lo habríamos visto regresar inmediatamente. Así que tal vez el voto vinculante no fue para esto. Posiblemente habría algunas opciones. Tal vez para mantenerse con vida el mayor tiempo posible. Dándole tiempo a Shoko posteriormente de curarlo. O por otro lado también tuvo alguna condición de resurrección. Es decir que tal vez solo regresaría si es que su cuna expandía su dominio una vez más. Ya que tomando en cuenta los tiempos. Podríamos calcular que realmente Satoru Gojo despertó. En el momento en el que su cuna expandió su dominio. Y posteriormente a eso pudo regresar al poco tiempo. A final de cuentas si realmente se realizó un voto vinculante. Yo creo que si podría tener varias condiciones. Para que no fuera tan sencillo para Gojo. De cualquier manera planteando un poco el escenario de este voto vinculante. Es decir cuando fue que Satoru Gojo lo hizo. Esto podría reivindicar bastante a los seis ojos. Ya que podríamos decir que tal vez Satoru Gojo si se percató. De que el corte que corta el mundo iba a acabar con su infinito. Lamentablemente debido a la pelea con su cuna. Él se dio cuenta que su cuerpo no podría reaccionar a tiempo. Así que en lugar de intentar esquivar ese ataque. Él comenzó a formular este voto vinculante. Es por eso que parece ser que este voto vinculante. Lo hace segundos después de que está en el suelo. Debido a que cuando vemos ese ojo brillar de la página de GG. Pareciera que es justamente cuando se encuentra en el suelo a punto de morir. Así que hasta ese momento el voto vinculante fue sellado. Y honestamente si me lo preguntan a mí se me haría bastante justo. Es decir gracias a un voto vinculante. Su cuna pudo acabar con Satoru Gojo. Y también ahora gracias a otro voto vinculante. Satoru Gojo puede sobrevivir. Un alma por un alma. La verdad es que tiene sentido para mí. Por otro lado un punto a favor de esta teoría. Es que directamente al Gojo sacrificar uno de los seis ojos. Lo nerfeas para lo que está por venir. Es decir Satoru Gojo ya no se encontraría al 100%. Y podrías ponerle varias restricciones. Obviamente gracias a esto el nivel de Gojo bajaría de golpe. Y podrías igualarlo mucho más con los personajes que se encuentran en el campo de batalla. Es decir gracias a esto tendríamos a un Gojo muy cercano al nivel de Yuta. O prácticamente a la par. Y también Yuji ya estaría muy cerca de este nivel. Gracias a esto ahora podríamos ver a Satoru Gojo pelear en equipo. Ya que si Satoru Gojo regresa con todo su poder como sabemos. Se nos ha dicho en varias ocasiones que a él prácticamente los compañeros le estorban. Pero si Gojo solo tuviera un ojo. Ahora si tendría que contar con sus alumnos para pelear al mismo tiempo. Y es que imagínense a Gojo realizando una especie de combo junto a Yuta e Itadori. Y por qué no todo intercambiándolos de lugar. La verdad es que esto podría llegar a ser algo simplemente impresionante. Además por qué no si realmente se tiene la intención de salvar a Megumi de alguna forma. El hecho de que Gojo regrese junto a Itadori. Podría significar que de alguna manera Gojo tenga las palabras para hacer que Megumi regrese a la pelea una vez más. Ya que directamente Gojo jamás tuvo la oportunidad de hablar con Megumi. Pero bueno ya dejando esto claro. Ahora surge una pregunta muy importante. Es decir a nivel de historia tiene sentido que regrese Gojo ahora. Ya que su cuna se encuentra prácticamente derrotado. Tal vez ni siquiera es necesario que Gojo regrese. Entonces para qué lo traes. Directamente a pesar de que es cierto que su cuna se encuentra contra las cuerdas. Hay que recordar que se nos dijo que a pesar de la condición de su cuna. Este puede seguir expandiendo su dominio sin límite. Es por eso que gracias a esto su cuna se vuelve prácticamente imparable. Y a pesar de que si personajes como Yuta o incluso Yuji puedan expandir su dominio. Sabemos que el dominio de su cuna es prácticamente invencible. Al ser un dominio sin barreras. Él puede destrozar los otros dominios en muy poco tiempo. Solo era Satoru Gojo aquel que puede rivalizar con su cuna en un duelo de dominios. Es por eso que Gojo si es extremadamente necesario en este punto. Sobre todo para detener a su cuna con la expansión. La única manera de que Gojo no se requiriera. Es que de alguna forma hicieran que su cuna ya no pudiera expandir su dominio. Por el daño cerebral o alguna otra cosa. Pero bueno si es que puede expandirlo Gojo se requiere. Por otro lado suponiendo que Kenyaku puede volver. O que su cuna podría despertar a la maldición suprema. Obviamente si requerimos de mucho más poder para que alguien enfrente a esas amenazas. Yuji tal vez pueda seguir peleando indefinidamente. Pero aún así creo que para este punto el regreso de Gojo si sería más necesario. Además muchos comentan que el regreso de Gojo podría quitarle protagonismo a Yuji. Y eso es verdad. Pero directamente como mencioné si utilizáramos este nerfeo de un ojo. Básicamente gracias a esto Yuji ya podría estar a la par de su maestro. O incluso llegar a superarlo. Así que independientemente de que Gojo regrese al campo de batalla a ayudar. El protagonismo podría seguir con Yuji. Y si soy honesto como otras veces dijimos. Yuji y Tadori se luce mucho más cuando pelea en equipo. Así que ver un combo con Gojo honestamente me fascinaría. Y bueno ya después de todas estas teorías como conclusión. A mi parecer Satoru Gojo es un personaje muy querido. Al grado de que los propios fans no podemos aceptar su muerte. Y sobre todo creo que lo que más afecta es que haya muerto de esa manera. Es decir sin lograr prácticamente nada. Ya que con mucha razón las personas comentan que Gojo siempre perdió sus peleas importantes. Es decir a pesar de ser el más fuerte. Él realmente nunca logró nada. Por lo que irse de esa forma no me parece muy satisfactorio. Así que si me lo preguntan a mi Satoru Gojo merece una oportunidad de reivindicarse. Y esperemos que Jeje tenga piedad y se la dé. Ya sea contra su cuna o contra la maldición suprema. Pero bueno ya veremos cuál es su decisión. Y ahora si de esta manera hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gonzalo Salazar, Maxi, Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, el Duzabe de Beyonderlauti y Ayrton Peralta. Y bueno voy a leer algunos de los comentarios que nos dejaron los miembros del canal anteriormente. Ya que por ejemplo Geraldo nos dice. Puedo decir entonces por qué a Toji si le aplicaron y por qué a su cuna no. Si ya Toji sacó a Gojo pero volvió por una revancha injusta si ya se había ganado. Y ya había cumplido con el cometido. Es verdad te lo reconozco Toji ya había ganado y lo que Gojo hizo después fue poder del guión. Así que bueno se la podrían aplicar igual a su cuna. En ese punto te doy la razón. Por otro lado Cynthia nos comenta. Dios mío que ya salga el siguiente capítulo. Este capítulo tiene vuelto loco a todo el fandom. Honestamente es verdad. Y por último Yuta Okotsu nos dice. Voto vinculante si revive Gojo le doy duro a la chamba. Ese es un excelente voto vinculante. Pero bueno ahora si terminamos con el video y sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.